¡Jajaja! ¡Productia! ¿Algún consejo para que no tiemble el pulso cuando juego? Tu pulso. Hazte más pajas a lo mejor. ¡Ah! De paniquear, baja la sensi. Yo juego muy baja la sensi. Prueba mi sensi y te mueres. La gente que viene y se sienta aquí y toca a mi ratón en el juego dice Dice, tú estás loco. Yo juego a 400 DPI y uno de Sensi. Póntelo así y verás. La gente que mueve el ratón en mi ca... A ver, viene y se siente aquí, Irina. Dicen todos que estoy loco. ¿Veis? Ahora aquí la peña. Les metes dos mochas y nadie se cree que seas lícito, ¿sabes? Eso es un problema en el juego, tío. Que no te puedes fiar de nadie, o sea... Quien es cheto, quien no... Nadie se puede fiar. Mira ese, ahora el Boba Buller ese. De repente. De repente ahora es profesional. Llego al hijo de Dios. Cinco kills. Entiendes, ahora me tengo que creer yo que ese pavo... De repente es magia. Dale, por ahí pegados. Cinco tiros, cinco kills. Está bien. Un poco rarete. Guau. Pues nada, la última de hoy, ¿eh? Si esto es cheto, yo... Ahora nos descargaré con la demo y es la última. Ahora te lo voy a decir, si es cheto. ¿Ves? Acabo de salir y me ha pegado una mecha. ¿Vale? Puede ser. Puede ser. Después de haberte hecho un Ace. Me lo creo. Puede ser, puede ser. Puede ser muy bueno. Lo que tú quieras. Me lo creo. Mira este. Ha pensado lo mismo que yo. Vamos a ver. Esa es una mierda. Por toma. Un más o menos Windows. Jungle. Mira esto. Qué partida más random. vamos a ver esto es para verlo, esto va cargadizo y lo mato tío, lo peor es que lo mato al cheto tío ahora veremos a mi ya me da igual ganar o perder jajajaj jajajaja bueno por el final se va a quedar un buen video de chitos día de cheitors qui es el cheto y qui no es el cheto fíjate tu cuando se salva por ahí jajajajajaja Dejadme en comentarios Si os pasa mucho esto Que os pasa mucha gente así De costo que Con y contra cheto Si os pasa mucho Dejadnoslo en comentarios Me he pegado muchas mal pegadas Como el tío lleva wallhack y lleva chetos Pues ya se cree que todos son igual Ya de saque sin skins Raro, 2024 Alguien que le gusta el cócter Aunque sea una de skins de centimillos Tienes No se que hacen Troleándose Bueno claro Saben que van a jugar a ganar Pase lo que pase Van a ganar Están troleando Y ahora aquí la ronda la han perdido Porque le han pegado dos mochas Porque fíjate ahora Que reaction time tiene el nota No tiene ni reaction time No tiene ni reaction time Y está llorando No tiene ni reaction time Y me está llorando Y a partir de aquí Es cuando yo he notado Que salió medio Y he dicho ¿Cómo? Y aquí ya empieza la mafia Atención Ya estaba viendo ahí mucho Y ya me va apuntando Ya me va apuntando A través de la pared Pasa que se ha comido el bolo Ahí ya no se ha podido cortar Y aquí también Ya el reaction time Y aún se la meto El tío ya sabía que El tío ya llevaba wallhack Ahí eh El tío llevaba wallhack Se estaba cortando Diría yo Yo para mí Que lo tenía activado Pero no estaba haciéndolo descarado Por eso tiene un reaction time Que no se ajusta a la realidad Porque no sabe Si hacerlo muy rápido O esperarse mucho ¿Sabéis? Salgo medio Y mate Ese prefire Ese humito Ese prefire Ya ha sido magia Otra casualidad Otra casualidad Vais a ver Dónde va a poner la mira Estoy seguro Que no la ponen Ni a un milímetro Atención Podría pasar eh Si no hubiera hecho Lo que ha hecho antes Podría pasar eh Por válido Podría pasar eh Si no hubiera hecho Lo que ha hecho antes Podría llegar a pasar Como válido No veo nada raro Aquí ahora es cuando Me la pega a mí Y digo Vale La siguiente con el humo Y creo que se la pego Es cheto Es cheto y malo Me la pega Me acuerdo Fíjate como aguanta Como Podría llegar a pasar Como lícita Esta ronda Podría llegar a verla Como lícita No hace nada raro Pero bueno Sabiendo que va cargado Sabemos que no es lícito Pero podría llegar a pasar eh Porque una persona Que sabe jugar Podría hacer esto Perfectamente eh Siguiente ronda Con el humito Preparado Ya vamos todos con el humito Aquí al tío Ya no le gusta el rollo Que me estáis matando Con una Desert Eagle Humillándome ¿no? No no Te vas a quedar loco Escúchame Te vas a quedar loco El tío ya Le ha dado igual todo Juntando ahí Como si fuera bueno Haciendo cosas raras Para que se vea cosas raras En la demo Ya sabe que lo tiene ahí ¿Eh? Uy 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 Y esta me la da a mi también Atento Uy De repente De repente El tío le metes una mota Con Desert Junta al Cesaré El pobre chaval Le mete una mota Una mota Con Desert Y el tío ya se cree Que lleva chetos Con todo lo que mueve El Counter Creo que nos merecemos Un anti-cheto mejor Que el que quiera Usar el cheto Que sepa O que se arriesga Que te puedan banear Por IP Y si no te vale la IP La IP La IP de la gráfica O de cualquier cosa Hoy en día La verdad Que hagan un registro Por DNIs Así al final La gente En algún momento Se te van a acabar Los DNIs de tu familia No van a poder No van a poder ir a un amigo A decirle Oye déjame el DNI De tu madre Para que me registre El Counter Y te van a decir Pero tú ¿Quieres retrasado o qué? No creo que tengan excusa Para que esto esté así La verdad Que es lamentable No nos lo merecemos La comunidad del Counter Después de tantos años Apoyando un juego Creo que es lo peor Tío Es la peor sensación Que puedes tener Pero bueno Tampoco no lo sé Si salió la solución Así que Os leo en los comentarios La verdad Nada más que decir Mi Saiyadón Ram Mi Saiyadón Ram